La fuerte opinión de Pamela David la China Suárez y su separación explotó por los aires y desperdigó esquirlas por doquier, a pesar del ruido mediático. La confirmación de la China Suárez del quiebre definitivo de su noviazgo con Roger King activó una gama enorme de repercusiones, como la que soltó Pamela David en su debut en América. Con la expectativa de regresar a la pantalla, con un ciclo matutino, la santiagueña abordó la polémica de la semana. La separación de María Eugenia. Tras escuchar los datos que aportó Carlos Monti respecto a los factores que aceleraron la ruptura amorosa, la conductora soltó un comentario filoso. El foco de la charla del programa se centró en la llamativa situación de las declaraciones muy emotivas de la China hace unos días en el ciclo de Fernando Dente, donde se confesó embelesada con Tomás, y el repentino desenlace de la pareja. Así, el panelista, experto en el mundo del espectáculo, sacó a relucir sus averiguaciones y expresó al aire, lo que a mí me cuentan es que ella quería acelerar los tiempos. Intrigada, Pamela le consultó, comillas que significa eso. De ese modo, el periodista aseguró, quizás una futura maternidad. Al percatarse que María Eugenia posiblemente deseaba convertirse en madre con Rússer King, David saltó con una reacción instintiva y encendió la mecha de una crítica explosiva al bramar, ¡ay! China, te hace falta otro. Tienes un montón. En referencia a los tres herederos de Suárez, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña. Carlos aportó un análisis de la probable sensación que abordó al cantante, de alguna forma él se sintió arrinconado. Por su parte, Julieta Navarro añadió, hay diferencia de edad también. Lo que motivó a Monti a conjeturar, también hay diferencia en cómo llevar la vida. Rússer viene del interior, de una familia muy tradicional, muy tranquila. Y ella es todo polvorita. Y, aparentemente, una de las razones fue esa, ella quería apurar los tiempos y Rússer no. Y él tomó la decisión de separarse. ¡Suscríbete al canal!